Saludos mi gente, acabas de llegar a GameTropics, el mejor canal de videojuegos de Puerto Rico Porque somos los únicos, no tenemos competencia Estamos aquí para hablar acerca de una controversia que siempre, como todas las que se dan en este mundo de gaming En las redes sociales, que siempre hay gente hablando pestes de un producto Y hay gente que habla maravillas del producto Están los fanboys diciendo que el producto XYZ de la XYZ marca es una maravilla, es lo mejor del mundo Es la segunda venida de Cristo Y tenemos otros diciendo que XYZ producto es una basura, que no sirve, que está para votar Olvídense, que es lo más malo del mundo, que esas cosas no son de Dios, son del diablo De tan malas que son Y vamos a ponerle fin a esta controversia gamer que está hablando Vamos a exponer lo que dicen tanto los fanboys como los haters Para que entonces cada cual llegue a su propia conclusión Y entonces puedan decir Mira, esta gente son unos haters de verdad O esta gente son unos fanboys y están demasiado enajenados a la verdad Vamos a ver quién tiene la verdad acerca de la PlayStation VR O de la pantalla de laこんにちは ¡Vale! 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 Y a ver si él es la amiga ¡Vale! Desde antes que tú y yo naciéramos, la industria del cine ha tratado de traer nuevas experiencias a los espectadores, trayendo así el 3D en los años 80. Todos recordamos aquellas gafas color rojo y azul que nos poníamos para poder tener aquella experiencia en tercera dimensión. Todo esto ha evolucionado hasta los días de hoy, donde están en auge las salas 4DX. En estas semanas, tuve la experiencia de la película de Aquaman, en donde hasta agua rociaban en la cara cada vez que Aquaman se entraba a las profundidades del océano. Salimos aún. Y esto no ha sido la excepción en la industria de los videojuegos. Desde la tercera generación de consolas, hemos tenido juegos como el 3D World Runner en la Nintendo NES. O las gafas en tercera dimensión de la Sega Master System. Y en la generación pasada, Sony apostó fuertemente por el 3D con su PlayStation 3D Display. Y una cantidad de títulos compatibles en tercera dimensión con la PlayStation 3. Llegada esta generación, Sony dio un paso más adelante apostando por la realidad virtual en octubre 13 del 2016. Y lanzó al mercado las PlayStation VR para la PlayStation 4, compitiendo con las Oculus Rift, las HTC Vive y hasta cierto punto con la Samsung Gear VR. Sony ha sido quien ha tenido mejor suerte con las ventas en las VR, vendiendo más de 3 millones de unidades para agosto del año 2018. Y ahora comenzamos el debate. ¿Realmente las PlayStation VR son un timo de Sony y nos están robando el dinero? ¿O realmente son un producto maravilloso? Dándonos unas experiencias muy buenas a la hora del gaming. Esto lo vamos a ver en el debate Gamer. Aunque no voy a entrar en temas técnicos de los que no tengo idea. Esto se lo vamos a dejar a Angelo de Hoy te hablo de. Las PlayStation VR fueron fuertemente criticadas por sus detractores, por tener como base la PlayStation 4 y no una computadora de alta gama. También fueron criticados por los controles PlayStation Move. Otra de las críticas fue que tenían un pobre catálogo de salida. Y este sector de los videojuegos entró al campo de batalla atacando a las VR de Sony, acusándolas de que los usuarios experimentaban mareos durante su uso, debido a que ni la PlayStation 4 ni la PlayStation 4 Pro eran capaces de mover los juegos de manera eficiente. También se dijeron que estas gafas costaban mucho, que eran muy caras. Dijeron que esto ha sido un timo de Sony y que también las han catalogado de ser un fracaso. Ahora aún más, con las ofertas navideñas que se han hecho para las PlayStation VR, estos ataques se han vuelto más agresivos todavía. Mucha gente diciendo que las estaban regalando porque nadie las quería. Y las tiendas se veían obligadas a lanzarlas en precios bien, bien bajos para poder salir de ellas. Y aún más, estaban tildando de tontos a todos aquellos que las adquirieran. Por otro lado, están aquellos que las defienden y sostienen que los mareos solo le ocurren a algunas personas y con algunos videojuegos que no están bien optimizados para el sistema. Estos gamers también dicen que juegos como Astro Bot y Resident Evil 7, entre otros, ofrecen una gran experiencia inmersiva. Y que el precio de $199 al que salieron estas navidades es una gran oferta. Y ha llegado el momento en que ustedes saquen su propia conclusión. ¿Qué ustedes piensan? ¿Ya han probado las PlayStation VR? ¿Cuál ha sido su experiencia? Si no las tienen, se sienten atraídos a comprarlas. Aún más que unas HTC Vive o aún más que unas Oculus Rift. Yo les voy a dar mi humilde opinión. No las he probado. No puedo hablar del rendimiento de las mismas porque no lo he experimentado. Pero sí, hay varios puntos que quisiera hablar al respecto. En primer lugar, entiendo que estas PlayStation VR son un producto que todavía está en pañales y que tienen sus deficiencias. En segundo lugar, creo que ya tienen un catálogo medianamente bueno para escoger. O sea, que aquel que adquiere las PlayStation VR ya tiene mucho de donde escoger. O por lo menos tiene algunos juegos bastante buenos de donde escoger. Y que se la pasará muy bien utilizándolas. En tercer lugar, los bajones de precio hacen que esto sea una compra sumamente atractiva. Recordemos que la PlayStation VR por $199 y una PlayStation 4 que se pueden conseguir entre $200 y $250 son un precio sumamente económico comparado con las HTC Vive y con las Oculus Rift. Que a pesar de que también han bajado de precio, solamente el PC en donde tienen que utilizarla ya supone un precio mayor al precio que saldría el conjunto completo de las PlayStation VR junto con la PlayStation 4. Y en cuarto lugar, antes de adquirir este producto, en mi opinión, a mí me gustaría probarlas. Quisiera verlas en funcionamiento. Quisiera probar algunos de los juegos para ver si realmente es algo que me llama la atención. A pesar de que yo he utilizado las Oculus Rift en algunos juegos de demo, nunca he tenido la experiencia con las PlayStation VR y tampoco he tenido la experiencia con juegos de alta gama. Me gustaría tener mi propia experiencia con algunos de estos juegos para saber si es un producto que realmente vale la pena para mi gusto. Pues ya vieron mis panitas. Sencillo. ¿Vieron cómo es esto? Exponemos un punto, exponemos el otro. Les doy mi opinión. Y ahí ustedes hagan sus propias conclusiones. Se acabó. Punto. Eso de estar oyendo que si esto es una peste, que las VR son una peste, son una porquería. Eso de estar oyendo que si las VR son lo mejor del mundo, que si son la maravilla, que si son la gloria bendita. Oye, vamos a ver, vamos a hacer un balance. De eso se trata esta sección, de hacer un balance entre los fanboys, los haters. Y vamos a tratar de sacar cómo realmente son las cosas en realidad. Así que yo le doy las gracias por haber estado conmigo. Si te gusta la sección y te gusta lo que estamos haciendo en el canal ahora en GameTropics en el 2019, tienes que darle un like. Tienes un compromiso conmigo de darle like a este video. Y tienes un compromiso de que si no te has suscrito, te suscribas ahora. Acuérdate, somos el mejor canal de videojuegos de Puerto Rico. Hecho por un fanático, no hecho por la prensa ni nada de eso. Hecho por un fanático de los videojuegos. Así que dale like, suscríbete, compártelo. Y nosotros nos vemos en un siguiente video donde vamos a tener otro tema interesante que vamos a estar investigando más a fondo de qué se trata esto. Así que yo los veo en el siguiente video. Tienen un compromiso conmigo. Dale a la campanita para que veas el próximo video el próximo miércoles. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!